Eliminemos la crítica incorrecta. Continuamos con más noticias, continuamos con más información. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona, Santiago Juan Antonio Merino Jaramillo, este pasado sábado en la ceremonia en donde se eligieron, señor y señora Macabea, la nota número 20, dijo lo siguiente. Un agradecimiento muy sincero a quienes siguen compartiendo con nosotros este aposento, a nuestro ex señor Macabeo Siborri Valleira, gracias por estar aquí, bienvenidos. Edwin Contudina, familia, muchísimas gracias. Tenemos a tu hijita que fue ex Macabea Bonita, felicitaciones y añoranzas por su labor que siempre comparte con nuestros usos, con nuestras costumbres, con nuestra vida macabea. Quiero pedir a ustedes un aplauso muy sincero, de corazón, para los macabeítos y macabeítas que han contribuido con los vocalitos que hoy hemos, que nos hemos servido. Ahí está María, ¿no? Doña Cacermita, etcétera, personas que han puesto el sabor para esta tarde. De igual manera, quiero expresar el agradecimiento a William Rivadeneira, que permanentemente lo está colaborando. Por favor, aplausos para él. Y quiero decirles con todo corazón, con todo corazón, de que luego de pasar circunstancias muy difíciles que en la vida pasa, tanto como institución y como el grupo dancístico Pachalúa Huayra, con la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura, vamos a ir ahí firme, más arriba de las dificultades, más arriba de las situaciones difíciles que el contexto social a veces nos pone. Hemos decidido afrontarlo con firmeza, avanzar con ñeque, con entusiasmo. Por eso hoy quiero pedir los aplausos más calurosos posibles, los de corazón, para Pachalúa Huayra y la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura. Estamos con ustedes chicos y vamos con ustedes a hacer de la provincia la mejor figura artística dancística. La próxima semana estaremos iniciando el evento más importante dentro de la formación de la Escuela de Danza, Camino Aloja. Juan Arellano, un escenógrafo de talante nacional e internacional, va a hacerse cargo de la Escuela de Danza por 120 horas, por dos meses, para preparar a nuestros chicos hacia ese certamen tan buscado a nivel de país, Camino Aloja. Así es que chicos de la Escuela de Danza, vamos con ustedes y nos vamos con firmeza. Hoy estamos celebrando un aniversario más de aquella fecha en que por... ¡Gracias por ver el pasado! ¡Gracias por ver el pasado! ¡Gracias por ver el pasado! Bueno, y el día sábado se resolvieron en tertulia de varones y tertulia de damas la designación del señor y la señora Macabea. La nota 30, notificación de resultados. Veamos. Designado con libertad en esta tarde, doña Berti. Buenas tardes a todos. Nosotros le invitamos a nuestro grupo, la señora Macabea a la Marianita Noguera. Una aplausa para la señora Macabea. Perfecto. Tenemos señora Macabea, la señora Mariana Noguera. ¿Y cuál es el señor Macabeo? Nos lo explica don Jacinto Parami. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a los miembros de la Casa de la Cultura, representada en la persona del doctor Juanito Aradilla, Juan Medino Aradilla. En nuestro grupo hemos decidido que sea el señor Macabeo, el señor profesor Telmo Noguera. Y bueno, la señora Macabea, doña Mariana Noguera, ella habló ese día que fue electa. Veamos la nota número 32. Buenas tardes aquí todos los presentes. Yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta para ser mi nombre Macabea. Agradezco mucho y estará de mis posibilidades de ayudar en todo sentido, en todo, a la poder aquí, como presidente. Estar de acuerdo para hacer todo lo que gestione lo que tenga que hacer. Estoy disponible para ayudarlos. Gracias por todos, por estar presentes, todos, a la visión. Pido a Dios que nos dé la vida, la salud a todos. Y lo que pido es armonía. Que tengamos todos una armonía en casa, una armonía en su vez, amistad. Eso es lo que mejor es para mí. Muchas gracias. Gracias a nuestra señora Macabea, al mismo estilo, el mensaje del señor Macabeo, el señor profesor Luis Telmo Noguera Villarreal. Por favor. Señor presidente de la Casa de la Cultura, Para todos, mi saludo muy cordial. Lo recibo con esa humildad de siempre, de Telmo Noguera. Un Macabeo hecho y derecho. Quiero saludar a todos los señores macabeos que ya han pasado y están aquí. Y para ellos que no están aquí, están gozando de la eternidad. Sinceramente, no hubiese querido aceptar esta dignidad porque no lo merezco. Porque guardo en mí un sentimiento bastante retraído. Vuelvo a la Casa de la Cultura a los 25 años después de haber sido expulsada. Y siendo el fundador de la Casa. Eso duele bastante a un individuo que sí ha hecho por la cultura bastante. Pero eso ya queda atrás. Pero tenía que desempuchar mi sentimiento. Para decirlo con toda sinceridad. Ahora, que ostente esta dignidad, yo quiero pedir a todos. Esa unión, esa actividad. Como macabeos que tenemos una riqueza sin igual. Y yo voy a pedir desde ya. De que estas actividades no sean cada año. Hagamos esa randimpa como quien estamos sembrando el marí y el fréjol para cosechar cada cuatro meses. Tenemos mucha actividad y queremos estar más unidos. Queremos que esa fraternidad macabea perdure. Y hagamos siempre el honor de nuestra querida macas. Cualquier iniciativa vuestra será bienvenida para poder hoy con mi hermana llevar adelante esta dignidad. Con altura, con dignidad, como se merece nuestra macas y como se merece la Casa de la Cultura. Yo les agradezco mucho porque entiendo que ustedes también han forzado para que seamos nosotros en este año 2019-2020 los representantes de esta dignidad noble que se ejerce en la Casa de la Cultura. Para todos, ¡que viva Macas! Bien amigos, esta mañana en el Salón de la Ciudad se realizó una rueda de prensa presidida por el alcalde del Cantón Morona, el ingeniero Franklin Galarza Guzmán. Tomemos nota de lo que en la parte introductoria el alcalde dijo en la rueda de prensa. Y queremos asociar e invitarles a su vez para el día de mañana jueves 8 de agosto a un programa tradicional, La Noche Macabea, a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal. Queremos hacer extensivo el agradecimiento al sociólogo. Gracias. Gracias. Gracias.